Buenos días, señoras. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Momento histórico ese que acaban de ver en el que la mujer del presidente, Begoña Gómez, comparecía en el banquillo de los acusados ante su señoría. Lo vamos a analizar enseguida porque nunca había ocurrido en la historia de España que la mujer del presidente tuviera que sentarse en el banquillo. Imagen que habían tratado de evitar a toda costa tanto Begoña Gómez como el propio presidente y como Moncloa y el Partido Socialista, pero que toda España ha podido ver. Enseguida lo vamos a analizar, pero antes vamos a hablar de la decisión de Vox de romper con los gobiernos regionales. ¿Por qué se ha producido esa ruptura? Porque Vox había dicho que estaba en contra de la inmigración irregular, que no quería que las comunidades autónomas gobernadas por PP con Vox acogieran a menas provenientes de Canarias, que eso era un error cometido por el gobierno estatal y que por lo tanto tenían que solucionarlo el gobierno estatal, que con ellos no contarán que no iban a ser cómplices de repartir inseguridad. La advertencia la hacía Abascal así. Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas y por lo tanto la distribución de la inseguridad por toda España. Abascal sacaba esa tarjeta amarilla, cuidado porque si una comunidad autónoma no utiliza todos los medios posibles para ponerse a esa decisión, nosotros ya no podremos seguir formando parte de ese gobierno. El mensaje estaba claro y desde el Partido Popular los propios consejeros de esas comunidades autónomas habían dicho que sí, que se iban a oponer. Sin embargo, después se produce una llamada de teléfono por parte de Feijó que les fuerza a aceptar una cantidad pequeña pero a aceptar el reparto de menas. Y Feijó lanzaba el siguiente mensaje, sí, vamos a aceptar menas. Comunidades autónomas pondrán a disposición del gobierno central que no tiene política migratoria pero pondrán a disposición sobre todo del gobierno de Canarias su capacidad para atender a los menores. Eso es lo que entiendo que harán los presidentes autonómicos. Entiendo que harán, dice Feijó, porque tampoco lo tiene muy claro porque había cuenta de lo que pasó con Casado, tampoco se atreve a apretar mucho el acelerador pero sí, apretar el acelerador y consiguió que las comunidades autónomas acogieran a inmigrantes. Por cierto, que Cataluña se opuso y, oye, no pasó nada. Pero, ¿quién estaba marcando la agenda? El Partido Socialista, que estaba lanzando el mensaje. Oye, que son niños, que hay que acogerlos, que la solidaridad, que el sentido humanitario, etcétera, etcétera. ¿Y quién estaba rebotando ese mensaje? Pues ya saben, el equipo de opinión sincronizada. Pero es que utilizan exactamente las mismas palabras. Alucinante. Vean este vídeo. ¿Qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. De unos chavales, o sea, son chavales, solos, que vienen solos. En una barca, en un cayuco. Tavesillas durísimas, en unas condiciones terribles. Han visto cómo morían sus amigos en el mar. Arriesgando la vida, algunos se la dejan en el mar. Menores, son menores. Hay niños, ¿qué son niños? Un crío de 12 años, tienen menos de 18 años, que solo buscan un futuro mejor. Vienen a buscar un futuro mejor. De humanidad. La humanidad es una oportunidad, una gran oportunidad. Un poco de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿En qué momento se ha perdido la humanidad? A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Bueno, alucinante, ¿no? Como sirve en Chaurrondo, que por cierto, cobra muy bien del dinero de todos los españoles en Televisión Española. Corta y pega exactamente el mismo argumentario con las mismas palabras del Partido Socialista. Esto es alucinante, ¿no? Claro. Claro, bueno, es que ese es el mensaje. Es decir, nos van a... Pero no sirve ni siquiera de inspiración, no, no. Es que lo repite exactamente igual. No, 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 pero si es que vamos a ver, la izquierda funciona con consigna. Y desde luego, los periodistas a las órdenes por motivos económicos también repiten. Bueno, periodistas, bueno, a ver, los... Los periodistas o propagandistas. Sí, los propagandistas repiten exactamente lo mismo. Pero eso ya lo hemos visto. Es decir, cuando se marca unas consignas, ya lo creo que si lo siguen, lo vimos en una cosa de Estados Unidos que salían todos los periodistas, es decir, los pañaguados, los propagandistas, diciendo todos lo mismo. No me sorprende lo más mínimo. Aquí lo que hay que hacer es creer a la población que vienen niños. No son niños. Son menores, o no se sabe si son menores, porque hay ciertas dudas. Son chavales de 16, 17 años, que con un machete pueden ser muy peligrosos. No, no hay de alguno. O sea, la realidad es esa. Pero de cualquier forma, la pregunta del millón de euros es por qué no los tenemos que comer con patatas, porque todos ellos están en contacto con sus familias desde los móviles. Y eso lo sé yo porque lo dijo, y supongo que la Comunidad de Madrid funcionará igual con los menas que el resto de las comunidades autónomas, la directora general de familia de la Comunidad de Madrid, en una comisión ya nos lo dijo. Los menas, lo que llamáis menas, son menores, mayoritariamente marroquíes, mayoritariamente varones, y mayoritariamente de 16 y 17 años que están en contacto continuo y permanente con sus familias. Entonces, la pregunta del millón de euros es por qué no se devuelven. A ver, parece ser que las competencias son nacionales, pero lo que sí que es verdad es que en el momento que tú les coges el móvil y le dices, contáctame con tu familia, contáctase. Entonces, para devolver a un menor, lo que hay que hacer es ver que tiene una familia que puede hacerse cargo de él, no que quiera o deje de querer, sino que puede, y entonces se devuelve, y se devuelve al país de origen. Y es que son la inmensa mayoría de esos marroquíes. Aquí, y luego lo que nos han contado de los cayucos, esos chavales no han venido, o esos señores no han venido en Cayuco, han venido en Cayuco el primer kilómetro, luego los han cogido los famosos barcos transportadores, y luego el último kilómetro también se han montado en otro Cayuco, distinto del del principio, y nos han hecho el paripé. No pueden venir con esas, que es verdad que hay gente que se ha quedado en el mar, sí, pero desde luego el efecto llamada es el que ayuda a que la gente se quede en el mar. Entonces, todo esto es una mentira tan flagrante, y están haciendo tal negocio con los menas, porque saben perfectamente que cada mena son 4.000 euros para los pisos de acogida. Ya hay ONGs que están abriendo pisos de acogida, y que reciben esos 4.000 euros mensuales. 3.000 euros, dicen que son 3.000 euros, 100 euros al día, pero bueno, 100 euros al día es mucho. Vamos a ver, ahora en esta ocasión lo habrán negociado así. La inmensa mayoría de los españoles no dan 100 euros al día. Con 4.000 euros al mes por mena, ¿por qué? Porque además encima yo tuve información de una persona que me dijo, a mí me han ofrecido un piso de mena por 90.000 euros, es decir, el contrato. ¿Por qué? Porque en tres años lo amortizas. Tú tienes ahí a los menas, tú recibes esos 4.000 euros al mes, y al final lo acabas amortizando. Son negocio, los menas se han convertido en un negocio. Y esa es la realidad. Bueno, está el tema de los menas, está el tema en general de la inmigración irregular, porque ahora se ha producido el traslado de, creo que son 300 o 400 menas, pero es que hace muy pocos días se han regularizado 500.000 inmigrantes irregulares. Y eso lo han apoyado Partido Popular y Partido Socialista. Así que, bueno, pues esto ha hecho estallar las costuras de los gobiernos regionales y desde Vox han dicho, oiga, pues ya hasta aquí hemos llegado, pie en paré. Gallardo lo explicaba de la siguiente manera, si hay que elegir entre honor y barcos, elegimos honor. Nosotros tenemos un amor infinitamente superior a nuestros principios, que es nuestra posición actual en el gobierno, y preferimos, si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor. Bueno, pues así las cosas, finalmente el Partido Popular decide acoger esos menas, se rompe el gobierno regional, los gobiernos regionales, y Santiago Abascal, en una rueda de prensa extraordinariamente tensa, realizaba el anuncio de esa ruptura así. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Fejo. Muchísimas gracias. Esa rueda de prensa se produjo el pasado jueves, a eso de las nueve y media pasadas de la noche, cuando estaba prevista a las ocho de la tarde. La razón del retraso es que la reunión de ese Comité Ejecutivo fue extraordinariamente tensa. Y como prueba, las caras largas que se veían en esa comparecencia y también lo que ocurrió cuando terminó, y es que prácticamente ni se saludaron. Quiero que vean esas imágenes porque son muy significativas, en las que el vicepresidente de Valencia, el señor Barreda, no termina de saludar a Santiago Abascal y finalmente lo que sí es, es un abrazo entre Jorge Buxade y García Gallardo. Podemos ver esas imágenes del final de esa rueda de prensa. Ahí lo están viendo, están viendo al vicepresidente de Valencia, le tocan el hombro, el señor Barreda, le tocan el hombro, pero no le da la mano y finalmente ahí ven ese abrazo entre Jorge Buxade el señor Gallardo. Bueno, no sé qué impresión nos da esa comunicación no verbal de lo que ocurre después, pero a mí me parecía, era una especie como de funeral, había una tensión controlada brutal. Después me han entrevistado a Santiago Abascal y has reconocido que sí, que hubo mucho debate interno, que se tomó la decisión por mayoría, pero que no fue unánime. El problema que habíamos en general, un poco de cómo funcionan los partidos políticos en general en España. Ese es mi, como ciudadano, lo observo desde fuera. Me encuentro con esta rueda de prensa, que no sé si se admitían preguntas, no tengo ni idea. No, 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 no puedo preguntar. Claro, y entonces yo lo que veo es que igual la situación tensa de una organización, como ocurre también con el Partido Popular, o como ocurre con... donde realmente son hechos consumados, vas a hechos consumados casi siempre. Es decir, te enteras igual, incluso te puedes enterar el último. Igual. Que está precocinado lo que quieres decir. Sí, es decir, esa sensación de que te pasan por encima. Es decir, que es como... Vamos a ver, yo lo voy a resumir. Se supone que hubo un comité ejecutivo que tomó una decisión por mayoría. Sí, ya un comité ejecutivo, pero que decir el entorno... Y probablemente es verdad porque ese comité ejecutivo se retrasó. Luego hubo mucho debate interno. Sí, pero que me refiero que por el entorno que yo conozco de Vox, no hablo del comité ejecutivo, es como que no hay... no se sabe muy bien lo que va a pasar nunca. Es decir, que cuando ocurre algo no es que alguien sepa la corriente interna, si va a ir por aquí o va a ir por allí, que normalmente cuando hay debate en los partidos, más o menos la militancia algo sabe, ¿no? Algo oye de la música, ¿no? Yo creo... Bueno, pero lo que quieres decir es que hay una precocina, supongo, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Sí, sí. Bueno, pero que el rumrum de que se podían romper los gobiernos estaba desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Estaba desde hace tiempo y tal y estaba... Pero de repente, además coincidiendo el día que se sentaba en el banquillo Begoña Gómez... No sé. Yo creo que hay personas del entorno de Vox, que no voy a decir los nombres, que no es que están en contra, a favor o medio prisionista, sino simplemente que de vez en cuando pues se llevan unos... O sea, no saben realmente por dónde va el partido. No lo saben. No lo saben. Y un partido... Y no lo digo por Vox, lo digo en general. Porque, por ejemplo, el caso paradigmático es el Partido Popular, que es un partido que el señor Feijo ha decidido que no va a tener un congreso político hasta al menos 2026. Hablamos de partidos políticos donde internamente, igual el comité ejecutivo, que en realidad no nos engañemos, son cúpulas, pueden discutir lo que quieran, pero en el partido no hay discusión ninguna. Entonces, para mí es la gran crítica que le haría a Vox y a cualquier partido. Lo de posponer el congreso está muy bien, no vaya a ser que haya debate interno y lleguen a alguna conclusión. Claro, es decir, es que es un partido político que no tiene congreso político. Es decir, es como un hospital que no tiene camas o no tiene médicos. Es decir, no se puede hablar de medicina en un hospital, no se puede practicar la medicina porque este es un hospital sin medicina. No contrates médico, no vaya a ser que curen a alguien. Eso es lo que yo veo que a mí realmente me preocupa y me preocupa y ya termino simplemente porque los españoles necesitamos, mucha gente ya no necesita, estamos un poco como en Venezuela, necesitamos una luz, una especie de sensación de que alguien sabe lo que se hace y de que se va a hacer bien. ¿Y tú crees que ese movimiento de Vox no puede generar esa demanda que tú estás reclamando? Yo creo que hay quien ha dicho que ningún votante de Vox lo ve mal y tal. Yo les garantizo que eso no es cierto. Que eso no es cierto. Que hay votantes de Vox que no lo entiende. No, no. Es que de hecho la base fundamental ahora, claro, ahora tienen menos votos, pero la base fundamental de Vox hace nada, el 62% de los votantes eran personas en realidad que tenían una vertiente, vamos a decir, en un aspecto liberal fuerte. No de libertario ni liberalio, sino que se declaraban liberales y era el 62% de la base de los votantes de Vox. No lo sé, me parecen muchos esos porque creo que la mayoría de los votantes en realidad no lo veo. ¿En verdad conservador? Sí, sí, perfectamente. No, no, la mayoría de los votantes son gente preocupada con la inmigración irregular. Esa es la mayoría, creo yo. No, 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 había una preocupación por el mangoneo del país. Mucha preocupación por Cataluña, porque nos roban, porque hay una casta. Por la Unión Nacional, sí. Porque hay una casta que se ha apoderado del país. Es decir, hay gente que quiere, los jóvenes que votaban a Vox, conocía, con los que he hablado con muchos de ellos, lo que querían es que les devolvieran el país y les devolvieran la posibilidad de hacer cosas. Y la esperanza, claro, sí. Claro, pero es que esto lo puede traer. Yo es que tengo otra lectura sobre el tema. O sea, para empezar, Vox ha perdido muchísima democracia interna por no decir toda. Es decir, ya no hay congresos, hay una especie como de festejos que si el viva, que si esto, que si el otro. Y se hizo adrede y se fue reduciendo la democracia interna y los debates, etcétera, etcétera. Respecto al votante de Vox, en realidad es gente que se ha desencantado completamente, es decir, gente, vamos a llamarle de orden, es decir, de una visión conservadora, que se ha desencantado tan absolutamente de las políticas del PP, que por eso digo que no va a estar tan mal visto. Puede que algunos compren el asunto de que es que se podía ir a algún lado con el Partido Popular, pero muchísimos... No, la cuestión no era ir con el Partido Popular. Pero vamos a ver, no, pero la venta... La cuestión es que si tú estás en Castilla y León y eres de Vox y estás haciendo cosas, la estás haciendo para los castellanos leoneses. Bueno, vamos a ver, déjame terminar la... A ver, lo estarás haciendo para los castellanos leoneses, pero es que han hecho muy poquito respecto a lo que han intentado hacer y a lo que parecía que podían hacer por la sencilla razón de que el Partido Popular se está comportando como muy mal socio. Pero eso lo sé yo a nivel interno porque además lo he vivido. O sea, el Partido Popular se ha portado como se portaría el PSOE con él. Bueno, ahora ya que se van a juntar y que ya lo han decidido ya veremos lo que se va a ir. No, seguirá tratando mal aunque se se junte. Sí, ahí está. O sea, es decir, se han portado como el maltratador del patio de la misma manera que el PSOE siempre se ha portado como maltratador del patio con el PP. Es decir, no... Y luego además, vale, estarán trabajando para eso pero también es parte de ello el que haya que poner pies en pareja y decir, vamos a ver, aquí se acabó, aquí se acabó el reparto de inmigración que no puede ser tan bueno cuando tu socio catalán ha dicho que no quiere a nadie. Porque es que ese es el asunto. que ha recibido crítica cero. Crítica cero, claro. Ellos tienen bula. Ellos tienen bula. Sí, 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 Esquerra Republicana se le permite todo. Claro, lo que hay que entender es que es muy posible que esto a corto plazo pueda ser un poco cataclismo pero a medio plazo sea por fin que Vox empiece a coger la dirección que tiene que tomar y es una dirección en la que no puede ser la leal ayuda de un tío que está ayudando al PSOE que es lo que quiero decir. O sea, uno va a la política a hacer y Vox ha podido hacer muy poco es verdad que no ha tenido votos suficientes pero es verdad que no le dejaba el PP nada porque el PP tiene la línea de la misma línea que el PSOE porque todos sabemos que son dos caras de la misma moneda y que obedecen a los mismos jefes y que además en Europa que no tienen que cortarse nada votan en un 90% juntos. Entonces han estado invridando todo el rato a Vox. Vox tarde o temprano tenía que hacer esto. Están invridiendo a Vox pero Vox ha conseguido algunas cosas, ¿no? Sí, pero algunas cositas sí, vale, pero coges y dices, bueno... Bueno, la vida de memoria democrática medio decente, ¿no? Bueno, ese fue un hito ¿Cómo le llaman? De concordia, ¿no? Sí, eso, ¿no? Extraordinario pero lo que hay que entender y lo que los votantes del PP tienen que entender es que esas poquitas cosas que se han conseguido no las iba a hacer el PP sin Vox y que el PP no va a hacer nada de eso. Ese es el asunto. Por eso probablemente hay muchos votantes de Vox que no entienden por qué Vox se sale del gobierno y le deja campo libre al Partido Popular. Bueno, porque señores porque a los señores del PP que están haciendo el voto útil no son del PP sino que dicen voy a votar al PP tiene que entender que votar al PP no es un voto útil. Es decir, hay que romper y amarras. Hay que coger y decir bueno, vamos a ver todos estos que dicen el voto útil... A nivel interno no puedes hacerte idea vamos a ver a nivel interno La política es dura siempre y es muy marrana y lo es con el Partido Popular y lo es con el partido del otro y lo es contra... La política es... Lo que ha ocurrido en Valencia Valencia ha sido el primero en formar gobierno con Vox y el primero en dimitir porque ha sido Don Mazón quien ha dimitido a los de Vox. Y el que más se ha resistido también a que... Se resistió en la reunión pero una vez que se tomó la decisión ejecutó. Bueno, claro en el momento que se... En el momento que se... No, no, no Bueno, hay otros que no lo han ejecutado que están esperando a que Vox dimita él no, él le se ha dimitido. Bueno, porque en Valencia estaban deseando quitarse los del medio pero... Pero ¿por qué? Precisamente porque estaban intentando... No, en Valencia por lo que yo sé han estado... Ha sido una de las que se ha resistido más a tener que tomar esa decisión. Bueno, espérate ahora digo por qué creo yo que se han resistido tanto vamos a ver aquí la cuestión la cuestión es que Vox... Se había garantizado el español en Valencia porque estaba Vox Ahora ya veremos No puede ser Bueno, pues que los valencianos empiecen a pensar si quieren votar al PP En Baleares sin embargo no lo consiguieron el PP se empeñó en no aceptarlo y Vox se lo comió. Bueno, pues hay... Bueno, vamos a ver pues es que Vox no puede seguir siendo la muletita para unas políticas que venía a cambiar y ese es el asunto alguna cosa habrá y luego la siguiente cosa ¿Quiénes han sido posiblemente los que más se están defendiendo? Pues como la política de Vox respecto a cargos ha sido siempre la de meter a personas que no tienen las ideas nada claras las ideas de Vox y que van por su cuenta naturalmente ahora están defendiendo el cargo y entonces ahora Vox aquí va a pagar en no haber metido gente mucho más afín políticamente a las ideas de Vox y haber cogido tíos y gente que realmente lo que quiere es el cargo Por ejemplo en Extremadura donde donde tenían candidatos espectacularmente buenos y decidieron echar mano de antiguos populares y que han hecho esos populares pues agarrarse al cargo por ejemplo el señor Higueras Higuero Pues sí pues esa es otra de las cosas que Vox tiene que recapacitar Vamos a ver al señor Higuero diciendo que no va a dimitir por cierto la estrategia por parte del Partido Popular es puente de plata a todos los que se quieran quedar todos los consejeros de Vox que se quieran quedar son bienvenidos y ya son varios entre ellos el consejero de Vox en Extremadura Lógicamente a lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox porque entiendo que ahora mismo no representa mis ideales y no representa mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños Muchas gracias Espíritu de lucha por los extremeños me dice que él va a estar donde ha estado siempre en la consejería ha estado siempre pero se lleva 12 meses alucinante bueno el vicepresidente de Castilla y León García Gallardo ha dimitido como había anunciado había preanunciado lo de los barcos etcétera pero los consejeros de Castilla y León no o sea que aquí se va a producir una crisis interna brutal ahora si realmente el PP se veía venir el PP es la disidencia controlada y es el mismo mal es el PSOE con 10 años de retraso etcétera etcétera 5 minutos últimamente yo también suscribo ¿por qué Vox sigue manteniendo la alianza en los ayuntamientos? bueno vamos a ver ya veremos qué pasa en los ayuntamientos es una política también es cierto que es una política en la que en muchos casos son las personas o sea lo mismo que yo por ejemplo tengo familia que toda la vida ha votado vamos a poner al PP y a Vox cuando ha sido Vox y sin embargo en el pueblo cuando tienen que votar votan a la del PSOE porque es muy maja y se preocupa por el pueblo es decir es otro tipo de política más personal mucho más cercana es decir es otra cosa yo no sé si Vox a lo mejor fuerza eso pero yo creo que va por otro lado y luego además aquí el problema digamos el detonante que para mí ha sido la otra que ha colmado el vaso ha sido el tema de la inmigración y los ayuntamientos todavía no se han visto obligados a acoger o no acoger claro que no los centros de MENA ¿dónde están? claro que tienen que acogerlo los ayuntamientos pero a través de las comunidades autónomas claro pero son las comunidades autónomas las que lo tienen que admitir la comunidad autónoma la comunidad autónoma tiene que aceptarlo para que luego los coloquen en los ayuntamientos entonces bueno pues ya veremos yo creo que es otro tipo de política que ahora veremos lo que va ocurriendo ya quisiera Sánchez que también se romperán porque la política a nivel de ayuntamiento como has comentado tú es una política mucho más amanuense es decir más de hacer cositas en una población que no sea muy grande se le exige mucho más a un político que a un ministro que no sabe ni qué está haciendo ni dónde está pero al concejal de la basura de tu pueblo de no sé qué que tiene 20.000 habitantes es que te lo encuentras por la calle ¿entiendes? oye Paco que está en la calle llena de porquería a ver qué pasa y tal oye pues si no te preocupes tal eso funciona eso funciona es mucho más exigente es decir intentar romper eso esos acuerdos que puede haber en un ayuntamiento o 22 ayuntamientos o mil ayuntamientos no es realista eso sí que es un disparate de todas maneras respecto a que Sánchez esté muy contento puede ser que Sánchez esté muy contento con lo cual efectivamente estamos muy tristes cuando vuelva su mujer a sentarse esta semana si bueno si ahí pues yo me en fin yo es que como estoy deseando que le moleste sobremanera pero bueno Sánchez puede estar muy contento con esto porque realmente yo voy a analizar al votante del PSOE el votante del PSOE es un señor que está dispuesto a votar al PSOE es decir juntándose con independentistas con golpistas con asesinos y todo tal que ahora cuando hagan estos pactos PP-PSOE de ayuda que no van a ser pero sí pero no pero tal pues efectivamente el votante del PSOE va a decir bueno pues es que el PP tampoco era tan malo los malos eran los de Vox eso es la ultraderecha y ya está y se lo va a comer con patatas fritas ahora bien el votante del PP espero confío y creo que no es tan sumiso como para que después de todo lo que está viendo que está haciendo Sánchez la amnistía patatín patatín patatón ha podido tragar con mejor o peor alegría porque claro los medios peperos cuentan que es que Feijó está haciendo y Feijó sale por ahí pues eso insultando vamos insultando diciendo que malos son los del PSOE patatín pero que en la práctica no está haciendo nada pero ahora ya que ya que escuche a señoras como la espantosa señora esta guardiola que a mí es que me parece yo no entiendo como el PP puede tener un candidato así salvo que sea el PSOE en realidad es que ya es de origen yo creo que Guardiola es de origen más o menos por decirlo progresista pero es que hay que entender que el Partido Popular es eso es que es eso no es el Partido Popular de hace 30 años es que el tiempo pasa el Partido Popular como España misma en muchos otros aspectos es reflejo es hijo de su tiempo claro que se gira se gira eso está claro hay un montón de votantes o conservadores en el PP hay un montón de votantes que se creen que están votando alianza popular claro pero Fijo es un bueno no voy a decir socialdemócrata porque yo creo que para eso hay que tener una cierta inteligencia política que yo creo que Fijo no tiene o sea con todo mi respeto para otra cosa es un tecnócrata que está dirigiendo una maquinaria de poder alternativa al Partido Socialista no tiene mayor alcance pero para muchos españoles es suficiente porque Sánchez es tan nefasto que cualquier alternativa aunque sea tan milúflua como Feijo pero es que no es meliflua es que no es alternativa eso es lo que tienen que decir pero es que ese tipo de política es una alternancia si quieres ese tipo de visión política que es apolítica en realidad es de lo tuyo votame a mí punto ¿por qué? porque soy mejor y ¿por qué eres mejor? ah, porque lo digo yo entonces ese tipo de política es lo que está trayendo y nos está pariendo los sánchez que tenemos ¿Feijó hubiera hecho una ley de amnistía? no obviamente no ¿Feijó hubiera pactado con Bildu? no obviamente no entonces es que ¿Hubiese hecho la ley del aborto? no pero si de repente lo hace el aborto sí pero el tribunal dijo que le parecía muy bien no estoy diciendo que me guste ni que sea perfecto pero hombre lo comparas con Sánchez y claro no te creas que tanto vamos a ver puede que no hiciera la ley de amnistía pero sí que es verdad que iba a hacer algunas otras cosas al final de forma que todo que la concorde estaba haciendo guiños al PNV y a Junts sí bueno pero de ahí a una amnistía hay un abismo hay un abismo no pero si lo que yo en lo que a mí me toca hablando por mí yo lo que pido simplemente no es los absolutos pero si lo que pido es más política política de verdad es decir te tienes que significar políticamente estamos hablando ahora de los menas que son un puñado de chavales que vienen de allí y que evidentemente claro como no se pueden ubicar y tienen que estar en centros al final acaban por la calle y en fin y sabemos que con muchas prioridades de delinquir o sea no hace falta ser sabio para entenderlo pero tenemos un problema con la inmigración que es un problema gravísimo sabemos cuál es la postura política del partido popular con la inmigración aparte de decir que bonito es el mundo pues no lo sabemos porque pues ya está porque un día legaliza 500.000 tíos y otro día dice pide a la armada que intervenga pero es que tampoco lo sabemos del partido socialista pero es que el partido socialista igual que legaliza los 500.000 se va a la OTAN Pedro Sánchez y pide que la OTAN intervenga pero lo que vaya a hacer el partido socialista a mí yo puedo criticar a Sánchez hasta que hasta sangrar que me salga en la garganta pero le da igual socialismo es el socialismo y van a lo suyo a mí me preocupa todo lo que no es el socialismo que es lo que debería rescatarnos de esta situación tan loca efectivamente cuando estábamos en el intermedio decía que es muy buen juicio es que si hubiéramos tenido una derecha de otra forma posiblemente no estaríamos como estamos ahora y es cierto aquí lo que nos ha fallado y nos falló desde hace mucho tiempo yo desde luego lo detesté desde Rajoy es el partido popular es decir la otra España la que no está de acuerdo con esas políticas que nunca hemos tenido gente nada más que que ha salido esas mismas políticas creen que necesitan hacer alianzas y por lo tanto siempre rebajan el mensaje y luego están los complejos que parece que el partido socialista es el que reparte carnes de demócrata y por lo tanto hay que asumir todo lo que diga el partido socialista y la agenda de los medios del partido socialista es el problema respiratorios con doprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia pero ahora hay otro más eficaz y más cómodo son los guantes de relax quantic nanotec que en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional son beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax quantic nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante ya se van ahora al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis bueno así nos vamos a una breve pausa y a la vuelta todo sobre Begoña y a la vuelta hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Buenos días señoras ¿nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? María Begoña Gómez Fernández muchas gracias bueno enseguida hablamos de esa comparecencia de Begoña Gómez han visto esas imágenes sentada en el banquillo de los acusados imputada por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios enseguida les contamos lo que dio de sí esa comparecencia prácticamente Express y la próxima del próximo 19 de julio pero antes hablamos de la amnistía y es que después de una carambola jurídica en la audiencia nacional el Supremo ha rebajado las exigencias para la amnistía y ahora sí Marta Rovira puede regresar a España de hecho ya lo ha hecho y lo ha hecho por la puerta grande sacando pecho y diciendo que viene a terminar el trabajo que había comenzado ha sido recibida con aplausos con abrazos con en fin con todo tipo de alfombras rojas vamos a ver esas imágenes de esa recepción ahí la están viendo en un estado de felicidad máxima y en donde anuncia que viene a terminar con el trabajo que había comenzado Javier no se había vendido por parte del gobierno el mensaje de que la amnistía era necesaria para producir el concordia y tal y sin embargo lo que volvemos es otra vez a la casilla de inicio no esto es un escarnio además esto es una humillación yo como español me siento humillado pero no primero porque por lo que hicieron en su momento que a pesar de cualquier análisis simplemente para mí lo que hicieron se llama violencia política claro es violencia política segundo porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo con todas las garantías que fue supervisada incluso por la Unión Europea por todo el mundo como si esto fuera yo que sé nuestros tribunales fueran los de Cuba y fue escrupulado es un juicio escrupulosamente respetuoso condenados por sinvergüenzas por golpistas por chorizos es lo peor y aquí ahora tenemos que ver cómo viene esta señora aquí a decir que va a continuar a terminar lo que ha empezado es decir ¿qué concordia es esta? esto es una humillación pero es una humillación a unos niveles casi nauseabundos de verdad a mí me provoca náuseas porque es una humillación desde el punto de vista del respeto de tu propio país de tu propia concepción que tienes de ciudadano de un estado de derecho que se llama el reino de España y que aquí cualquier animal y cualquier chorizo al criterio al interés de un político o dos o tres porque tienen siete votos dos o uno se pasan por encima todo eso y eso es lo que yo siento y yo espero que de verdad que haya que llegue el momento no te voy a decir de la venganza pero sí el momento de la justicia que llegue el momento de la justicia de todo este tipo de barbaridades hay un movimiento por parte del supremo que no he terminado de entender y es que ha llevado al constitucional la ley de amnistía porque entienden que es discriminatoria y que por lo tanto sería inconstitucional lo que no entiendo es por qué ese movimiento cuando saben perfectamente que el constitucional va a blanquear la amnistía hombre naturalmente si está blanqueando el Eregate como no va a blanquear la amnistía cuando he pumpido lo blanquea todo entonces el supremo por qué se suicida de esa manera eso es lo que no termino de entender porque renunció a presentar el recurso perjudicial ante Luxemburgo precisamente para no precisamente para decir que no la vamos a aplicar porque entendemos que no cabe y ahora sin embargo presentar el recurso de inconstitucionalidad cuando lo que va a ocurrir casi con absoluta seguridad es que va a haber un blanqueamiento vamos a ver y entonces ya se te acabó los recursos claro pero está hecho adrede yo creo que han recibido muchísimas presiones y han dicho nosotros no vamos a decir que esto o sea decir esto es inconstitucional y no nos vamos a bajar de ese burro entonces vamos a dejarle la patata caliente que es una patata para con de pumpido nada caliente está encantado ya está con de pumpido hace círculos cuadrados pero con santa pan pero ya lo sabemos el constitucional ha dado por constitucional cosas que son evidentes y claramente constitucionales no solo esta ley otras muchas bueno claro pero que ha hecho el constitucional pues sí pues tirar la toalla es que claramente ha tirado la toalla eso sí ha dicho yo no voy a decir que esto que esto está constitucional que lo diga el constitucional claro han tirado ya la toalla saben perfectamente lo que va a pasar el otro va a decir que está todo estupendísimo pero no tiene falta que dijeran que era inconstitucional podían decir lo que dijeron al principio y es que como está mal redactada no se le puede aplicar ni a Junqueras ni a Puigdemont y punto y ahora ya resulta que han reculado porque va en contra de la porque además decían es que esto va en contra de la directiva europea sobre temas de terrorismo y ya está que sí que sí yo estoy totalmente de acuerdo y entonces ¿por qué se suicidan? porque para mí era la última esperanza la del suprimo ahora sin embargo presentan recursos de inconstitucionalidad que la gente está encantada diciendo claro claro es que fíjate es que es inconstitucional pero no que lo ha llevado a un basurero que no limpia ya pero bueno pero es que nos están suicidando ellos nos están suicidando a nosotros están suicidando a España claro ellos han tirado es que el suprimo era la última esperanza pues ya se acabó se acabó ya que en el momento que va al constitucional ya sabemos que va a decir que es constitucional ellos también lo saben y lo saben los que han estado presionando a estos jueces porque yo estoy convencida de que el constitucional todavía había algunos que estaban dispuestos a no ceder y al final el constitucional o el supremo perdón el supremo al final han cedido y lo han mandado el constitucional pero cuidado no seamos tan ingenuos de pensar que simplemente la presión viene de un lado yo no he dicho de donde viene yo mis dudas de que el supremo haya teniendo asumiendo tu hipótesis de que haya sido un factor la presión yo tengo mis dudas de que esa presión simplemente haya venido del gobierno del lado socialista ¿por qué crees que viene del PP? dices yo creo que estamos a hechos consumados ¿pero por qué? porque llevamos después del pacto del consejo dices claro porque yo creo que estamos estamos a hechos consumados si nos damos cuenta tú lo has explicado muy bien Luis el PP no hace las cosas las hace el PSOE pero luego las cosas se quedan hechas ¿verdad? pues yo creo que en realidad la ley de amnistía es un desastre yo ya he dicho lo que pienso de todo esto y lo repetiré mil veces pero haciendo un análisis político es una ley que ya está hecha y que hay que resistirse como gato panza arriba en una situación muy complicada para que no se pueda aplicar y tiene que ser a través del heroísmo de una serie de funcionarios que son los jueces y fiscales y demás bueno pues hay el estado en el que se encuentra España es el que se encuentra y los políticos parece que a veces dicen bueno pues ya que está hecho pues no vamos a hacer que esto dure más de lo necesario ya está es que se come el responsable que no está hecho que no está hecho está hecha una ley para ti no no es que no está hecha es una ley que es absolutamente humillante pero además de ser humillante como dice Bolaños esta ley ahora la tienen que aplicar los jueces y que han hecho los jueces aplicarla y como la aplican pues a la luz del derecho y que dice la directiva europea sobre el terrorismo que esto es inaplicable pues se ha acabado ya pero no quería que se acabara es decir no se podía acabar porque entonces sí que ya entramos porque no se va a acabar pero vamos a ver que hay un tercer poder que es el poder judicial que hay un señor que se llama Pedro Sánchez que es el presidente del gobierno que quiere mantenerse en la silla y que está dispuesto a humillar a la nación por sus siete votos pero ese es su problema y luego hay otro poder que se llama poder judicial que dice hombre existe una cosa que se llama estado de derecho y yo no quiero ser Venezuela eso habría sido lo lógico eso habría sido lo lógico y entonces ahora ¿por qué escondemos la cabeza? ¿por qué? pues por lo que te digo yo creo que han recibido todo tipo de presiones y ellos han dicho nosotros no vamos a decir que esto es constitucional vamos a hacer la salida de que nosotros desde luego decimos que no pero sabemos que estamos tirando la toalla están tirando la toalla han vencido ya al judicial es decir efectivamente es muy posible es muy posible que sea el propio PP porque no la política en general yo creo que a veces esto es un apaño esto es un apaño esto es un apaño las cosas las hace el PSOE pero el PP no pone ni un solo palo en las ruedas incluso a Llana y luego además lo mantiene y le viene bien le han quitado un problema en medio pero de ahí que el PP esté presionando al supremo no sé no presionando no pero diciendo no presionando pero bueno señores el PP sí que presionó el PP sí que presionó para el pacto judicial ese sí para el pacto judicial no tiene nada que ver y sería explicable tú mismo lo estamos poniendo de ejemplo claro se ha estado negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial fuera de nuestro país no solo fuera del Parlamento que es el único lugar donde debería haberse propuesto por la presidencia del Senado una mesa una comisión para discutir la renovación nadie ha hecho eso se han han llegado dos señores que se llaman Núñez Fijo y Pedro Sánchez ni siquiera los partidos han señalado a un representante cada uno y se han ido fuera de España saltando todos los presidentes a discutir cómo se reparten el gobierno de los jueces estos dos señores con sus dos colegues de representantes y han llegado y han conseguido y lo han renovado y luego acordaros ese detalle de que el Partido Popular para esa renovación ponía como condición una reforma de la justicia y que sin eso no había renovación ¿habéis vuelto a oír algo? Había un compromiso que en 24 horas se murió tenemos con nosotros a Carlos Flores es catedrático de Constitucional señor Flores gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, es catedrático de Constitucional y diputado en Cortés por Vox señor Flores queríamos preguntarle por el tema de la decisión del Supremo de recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional ¿habida cuenta del blanqueamiento que está haciendo el Constitucional del Elegate ¿por qué ese movimiento del Supremo no cree que es una especie de suicidio? ¿nos han dejado con la brocha en la mano? Bueno no voy a poner en duda lo que acaba de decir respecto del Tribunal Constitucional desafortunadamente el Tribunal Constitucional español lleva ya demasiados meses dictando sentencias inexplicables desde cualquier punto de vista jurídico solamente explicables desde la coyuntura política y sobre todo desde la coyuntura política de los nombramientos de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional lleva meses dilapidando su prestigio prestigio ganado durante más de cuatro décadas de defensa de la Constitución y lleva cuatro llevan varios meses sin ejercer esa función capital de garante del ordenamiento constitucional que le confiere nuestra Carta Magna pero aún así aún así con todas esas salvedades y con todas esas dudas la obligación del Tribunal Supremo es interponer ese recurso en el momento en el que el Tribunal tiene que resolver una cuestión de cuya constitucionalidad dude tiene que aplicar una ley de cuya constitucionalidad dude su obligación es consultar al Tribunal Constitucional apelar al Tribunal Constitucional a través del correspondiente de la correspondiente cuestión para que sea el Tribunal quien dilucide esa cuestión en nuestro ordenamiento jurídico las tareas están claramente divididas al Tribunal Constitucional le corresponde determinar la constitucional de las normas y al Tribunal Supremo ser el más alto aplicador del derecho el Tribunal Supremo no se quiere salir de su papel aunque el Tribunal Constitucional en las últimas sentencias que ha dictado si que esté saliéndose de su papel lo que pasa es que eso si me permite la comparación es como confiar en el trapero el buen orden del 1 de octubre pues claro es que eso es poner a la zorra a cuidar al gallinero si me permite la expresión no habría sido más razonable ciertamente estoy completamente de acuerdo en su suposición que me parece que está muy bien fundada pero repito el Tribunal Supremo no va a salirse de su posición constitucional y su posición constitucional es la de ser el supremo tribunal ordinario pero no el juez de la constitucionalidad cuando antes decía hace un momento decía que el Tribunal Supremo no se va a salir de su posición aunque el Tribunal Constitucional sí que lo haya hecho estoy constatando que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo se ha convertido también en sus últimas resoluciones en una suerte de tribunal de apelación que no es desde luego la posición constitucional que debería de ocupar una última cosa señor Flores ¿no habría sido más razonable que el Supremo presentara una prejudicial a Luxemburgo? bueno es que no es incombatible una cosa con la otra no es incombatible una cosa con la otra y no descarto que suceda ya que será que probablemente podría ocurrir porque creo que la ley de amnistía contradice claramente la directiva de terrorismo efectivamente es que son dos vías distintas ante dos tribunales distintos por dos motivaciones distintas si el Tribunal Supremo duda como dudo yo como dudan muchos operadores jurídicos como duda una buena parte del Parlamento de que la ley de amnistía sea compatible con la posición lo suyo es recurrir al Tribunal Constitucional si además dudamos que sea compatible con el derecho europeo lo oportuno es presentar esa cuestión prejudicial no son incompatibles una vía con la otra pues aclarado señor Flores cambiando de tema y en su calidad de diputado de Vox usted ha publicado un tuit diciendo que va con la mochila ligera y que no ustedes no tienen apego a las sillas ¿se sienten más cómodos ahora que se encuentran en la oposición? más cómodos bueno creo que todavía no nos ha dado tiempo de situarnos en la nueva posición en la que nos encontramos y de evaluar todos los pros y todos los contras yo llevo pues efectivamente el día entero tratando de aterrizar en esta en esta nueva posición en las ventajas y en los inconvenientes en las libertades y las servidumbres que tiene libertades bueno la de opinar con entera libertad sobre cualquier propuesta que el Partido Popular lance no ya en el Parlamento Nacional eso ya lo veníamos haciendo sino en los gobiernos autonómicos en los cuales hasta este momento hasta el día de ayer estábamos integrados a partir de ahora valoraremos cada iniciativa que el Partido Popular plantee por lo que esa iniciativa vaya a aportar al bienestar en mi caso de los valencianos de los castellanoreoneses de los murcianos de los aragoneses o de los ciudadanos de las islas baleares evidentemente eso tiene su contrapunto en el hecho de que no somos socios preferentes no vamos a ser socios preferentes dudo mucho que el Partido Popular quiera ser quiera preguntar a Vox en primer lugar sobre su parecer respecto de las medidas que adopte entre otras cosas porque ya ha demostrado a nivel nacional que su socio preferente que el partido al cual apela cuando necesita apoyos no es Vox es el Partido Socialista bueno veremos a ver cómo hacen esa geometría variable señor Flores muchísimas gracias buenas noches encantado muy buenas noches bueno y otra de las noticias importantes de esta semana ha sido la comparecencia de Begoña Gómez como saben ha tenido que comparecer ante el juez sentarse en el banquillo de los acusados este era el momento esa escena que Moncloa ha tratado de evitar buenos días señoras nos puede decir cuál es su nombre y apellidos sí María Begoña Gómez Fernández muchas gracias bueno después el juez le preguntaba si sabía por qué estaba ahí de qué se le acusaba y ella responde que no no se preocupe que yo se los explico lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación no no tiene conocimiento no pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado y le ilustraré yo personalmente bueno pues para que no lo acusaran de indefensión suspende la comparecencia y está citada para el próximo 19 el próximo viernes ¿qué os sugiere toda esta historia? me sugiere si me permite es decir tengo un interés en ver las dificultades que van a tener para convertir los indicios en pruebas porque ese es el problema de la justicia que es muy garantista y entonces desde ese punto de vista la foto de la mujer del presidente sentada ahí pues es una foto histórica sin duda alguna pero lo que me fascina es que hayamos llegado hasta aquí es decir desde el punto de vista para mí lo que decían ahora los tribunales lo que tengan que averiguar o demostrar es la verdad jurídica pero la verdad política la verdad política en España es que tenemos un presidente que debería haber dimitido por esto hace desde el minuto uno esto hubiera ocurrido en cualquier otro país del mundo sin ninguna duda sin ninguna duda entonces esto ahora estamos ahora a demostrar si Pedro Sánchez es corrupto o no en función de si los tribunales consiguen encontrar un delito demostrado o tal que de verdad puede ser castigado en su mujer Alicia sí bueno que esto está siendo asombroso por varias cosas hombre que ella diga no deja de ser una estrategia procesal y judicial que diga que es que no está enterada porque me parece que estamos todos bastante enterados y ella también incluido su marido que lo llevó a la sesión de control pero ella no pero ella no ahí está pero bueno bien pero el juez ha hecho lo que había que hacer que era decir bueno pues no se preocupe que va a enterarse usted muy bien para que el próximo día que venga usted pero es que es tremendo todo lo que ha estado pasando con el ministerio fiscal como se ha metido ahí a decir que ahí no había caso que dejar el caso que no sé qué es decir una serie de cosas aparte aparte de que la ciudadana Begoña Gómez la indefensa Begoña Gómez ha entrado por la parte de abajo que no ha entrado ni la ni la infanta tenía todo antidisturbios alrededor o sea es decir toda una serie en coche oficial en coche oficial claro ha tardado media hora que anda que tardas tú media hora y coge el juez y te dice 18 minutos tarde no se pone de pie todo tipo de ventajas y cuando precisamente se le estaba juzgando precisamente de eso en fin el próximo viernes habrá más noticias Javier Benegas muchísimas gracias Alicia Rubio muchísimas gracias también nosotros estaremos muy pendientes de esa comparecencia y ya saben el próximo domingo más noticias y más análisis aquí en Distrito Televisión Música Gracias por ver el video.